Por su parte, los peruanos se alistan para el encuentro ante Colombia en la ciudad de Temuco. La fecha culminará con el juego entre Brasil y Venezuela. Hoy en horas de la mañana, la selección peruana realizó su último entrenamiento antes de encarar el crucial duelo frente a la tricolor que tendrá como escenario el estadio Germán Becker de Temuco. Yo creo que no es tan grande, es tan grande, es tan grande, es tan tranquilo. Aunque Loco Vargas todavía no está confirmado en el once inicial, sobre la posibilidad de reencontrarse en la cancha con Cuadrado, amigo y compañero en la Fiorentina, fue claro. El solo jugador no hace una selección, así que sabemos que es una selección muy buena, que ha hecho un buen mundial, por eso ha pasado, solamente nos toca hacer nuestro partido y esperemos, esperemos tratar de obtener lo que hemos pedido, de pasar a la siguiente fase. Otro que está en duda para ir desde el arranque contra Colombia es Jefferson La Foquita Farfán, que se recuperó de una afección alérgica. El delantero volvió a hacer trabajo con balón y podría acompañar en el frente de ataque a Paolo Guerrero. Encararlo de la mejor manera, sabemos que va a ser difícil porque Colombia tiene un poderío que tiene mucha calidad, va a ser difícil, puede participar en el último Mundial, es un equipo que ya está prácticamente entrosado, vienen con una característica de juego con más experiencia que la nuestra. Sumar de a tres para confirmar su presencia en los cuartos de finales es el objetivo de una selección peruana que por la victoria frente a la Binotinto llegará con el ánimo arriba para el duelo contra el combinado nacional.